Este es el ambistoma mexicano, mejor conocido en México y en el mundo como ajolote, una especie en grave peligro de extinción debido a su tráfico ilegal y por no poder vivir en su ecosistema natural, en especial los que se desarrollan en el lago Xochimilco, en la capital de México. Por fortuna, estudiantes de diferentes carreras de la Universidad de Arkansas, en Querétaro, detectaron el problema y lograron llevar su proyecto escolar a un otro nivel, con el Santuario de Conservación Medioambiental, que cuenta hoy en día con un equipo multidisciplinario. Jesús Alejandro Pérez Andrade es el fundador y presidente del Ajolotarium, el centro especializado en la conservación, investigación y crianza de este animal que únicamente se encuentra en México. Vienen chavos que se interesan muchísimo por investigaciones, por mil cosas, por aprender de esta especie que casi no se sabe nada, entonces realmente tenemos un campo de investigación muy abierto, tenemos el talento y yo creo que hemos sentado las bases de tener un buen criadero y en base a eso aumentar el conocimiento que hay sobre esta especie. Al cabo de unos meses, este centro llamó la atención de reconocidos investigadores de esta especie. Es el caso del doctor Alfredo Cruz, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, quien tiene más de 10 años en la investigación de los factores biológicos del ambistoma con el fin de aplicarlo a diferentes fines médicos. El que desaparezca una especie nos está indicando que desaparecieron muchísimas más, de plantas, de animales, de hongos, de diversos organismos que viven en ese hábitat. El ajolote es un indicador, es una especie de bandera. Entonces, decir que en algún lugar ya desapareció el ajolote es que desaparecieron muchas más especies. Ahora este ajolotarium se ha vuelto autosustentable con el apoyo de actores y donadores del sector gubernamental y empresarial, así como por medio de la venta de artículos que los propios estudiantes han generado.